De las discapacidades en el país predominan las personas con discapacidad físico-motora y uno de los factores se debe a los accidentes de tránsito, señaló Yader Guillén de la Organización de Ciegos de Nicaragua, Maricela Toledo. Es aquí donde se le hace el llamado a la población que conduce vehículos. Uno, ya en vísperas de Semana Santa, pues no hay que conducir en estado de ebriedad y si toma, pues mejor lo maneje. ¿Por qué? Porque esto lo que va haciendo más bien es engrosar el listado de personas con discapacidad a nivel nacional y recordemos que se destina a un recurso de los impuestos que los ciudadanos en nuestro país aportamos, se destina determinado porcentaje para el sector de personas con discapacidad. No específicamente darle dinero a la persona, no. Esto se destina, por ejemplo, en centros de rehabilitación que podemos destacar, por ejemplo, el centro de logopedia. También se destina recursos para las disciplinas deportivas que practican las personas con discapacidad. También se destina para los distintos centros de salud u hospitales, obviamente para la atención. Entonces, la discapacidad ha sido una temática que va, o sea, siempre está en movimiento. Guillén dijo que hay otras discapacidades que se han adquirido como las auditivas. En los primeros meses del año o en los últimos del mismo, aquí hay bastantes accidentes de tránsito y aquí es donde surgen también personas con discapacidad. He mencionado la discapacidad física porque es como la más común. No obstante, hay discapacidad psicosocial, hay discapacidad visual, auditiva, entre otras, que la principal circunstancia que ha venido a engrosar esta lista son los accidentes de tránsito. No vemos que hay otras situaciones. Por ejemplo, en las fábricas, cuando se utiliza maquinaria que emiten demasiada bulla, pues también esto ha aumentado la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, en otras circunstancias, pero sí hay. Y pues obviamente también hay personas que ya traen la discapacidad desde nacimiento. Según el programa Todos con Voz, hay 186.750 personas con discapacidad en el país. Noticias 12, Darlen Tellez.